¡Suscríbete al canal! Me limpio el culo, crudo, es mi estilo Soy como el filo de un cuchillo Le hechuzo con los versos que son todo mío Conocido como Dio Medes no pueden conmigo, los otros son pintos Yo soy un Mercedes, no te redes con el jefe FMP de la DMS No me enloqueces, o mereces lo que viene No te conviene, si estás buscando problemas Aquí lo tienes Mantiene tu distancia, o llama la ambulancia Soy bola brava desde mi infancia Dicen que soy mafioso Porque soy rapero Dicen que soy ganquero Porque soy sincero Yo sé quién yo soy, pa' dónde voy Y puedo Hacer lo que yo quiera Soy el mero, mero Y cae Trucha, trucha, escucha Para bola, hijo de puta, conmigo tú no quieres lucha No, hay muchas, muchas preguntas ¿Por qué? Solo escucha la música El resultado ya lo vas a ver Lo vas a oír Lo vas a tener En las manos cuando compren esto Todo el mundo ya va a saber Del asesino El más fino Como el vino italiano Y controlo todo como un padrino Latino ¿A dónde está mi gente? Aquí al frente Siempre presente y delincuente Soy fuerte con la mente y el micro Poderoso con las manos Y el 4-5 Pegué un brinco Bailé en el disco Si eres enemigo Te como como un marisco Listos, ahora vengo Siempre de moda No me jodas más O te noqueo como Happy Lora Dicen que soy mafioso Dicen que soy mafioso Porque soy rapero Porque soy rapero Dicen que soy ganguero Dicen que soy ganguero Porque soy sincero Porque soy sincero Yo sé quién yo soy Pa' dónde voy y puedo Cántalo Hacer lo que yo quiera Soy el mero, mero Y cae Pa' todas las Américas Central, Sur y Norte Pa' México, el Caribe y España Es mi reporte Es mi corte Soy el juez Así ponte de pies Enemigos, amigos Todos son mis testigos En todo el mundo En todas las tierras Desde los barrios A las favelas Sinceramente respeta Las reglas callejeras No es novela Es mi vida No te quemes Soy candela Dicen que soy mafioso Dicen que soy mafioso Porque soy rapero Porque soy rapero Dicen que soy ganguero Dicen que soy ganguero Porque soy sincero Porque soy sincero Yo sé quién yo soy Pa' dónde voy y puedo Cántalo Hacer lo que yo quiera Soy el mero mero Hacer lo que yo quiera Hacer lo que yo quiera Gracias.